Me parece absurdo que las leyes, que son expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan del homicidio, cometan ellas mismas también uno, ordenando un homicidio público para alejar a los ciudadanos del asesinato. Cesar Becaria. Esto es lo que sucedió en el episodio bíblico conocido como la masacre de los inocentes, que relata como el rey Herodes el Grande mandó ejecutar a los niños menores de dos años nacidos en Belén al habersele escapado Jesús, el que todo el mundo profetizó como el rey de los judíos. Peter Paul Rubens, o conocido en español como Pedro Pablo Rubens, pintó dos cuadros acerca de la masacre de los inocentes. Nosotros elegimos el primer cuadro pintado por él en el año 1612, ya que nos dio curiosidad las técnicas que utilizó en el primero para distinguirse del segundo. Rubens era un pintor que destacaba mucho en mostrar movimiento en sus pintores, y una cierta orgía de sentimientos y emociones que se siente al analizar cada parte de esta gran pintura. Es un cuadro de una escena muy brutal y sangrienta que fue llevada al límite por Rubens. Rubens, que acaba de llegar de Italia, descubrió el arte de Caravaggio y pintó la obra con este estilo de Caravaggio, por eso el detalle de los músculos de los hombres y la muy difícil forma de encontrar rastro del pincel. Esta plasma, una forma emotiva, el dinamismo. Y Rubens usa por primera vez el claro oscuro, forma de luz que se pondría de moda en toda Europa durante más de un siglo. En este cuadro podemos observar las técnicas y características de lo que conocemos como el barroco. Se puede ver en la musculatura de los soldados, la cantidad de carne que se ve en todo del cuadro, la sangre y el dolor de todos los involucrados en el cuadro, la perfección de las telas como si pareciera una fotografía, esos pequeños detalles como ver a alguien rasguñado y todo lo oscuro en el cuadro, y no solo de tono de luz, sino de la oscuridad de las acciones del ser humano, la oscuridad en las imágenes y la oscuridad en los colores de los uniformes, de los guardias. Pero también tiene rasgos muy finos de exteriores y estructuras afuera, como expresando que en el exterior es diferente y si hay libertad y belleza. También podemos hablar de la técnica que ocupa Rubens al pintar esta pintura, si bien podemos fijarnos en que tiene un estilo muy parecido al de Caraballo. Pero ¿cómo es la técnica de Caraballo? Para esto tenemos que comparar otra pintura y ver cómo es, y vamos a ocupar la captura de Cristo. Si podemos ver bien, se ocupan los mismos estilos para marcar las armaduras de los soldados. Se ocupa el mismo tono de negro brillante. El terror de las personas y el miedo. La perfección al pintar las telas. La técnica tan ambigua de no dejar rastro en la pintura del pincel, o sea, no saber de dónde empezó o dónde termina el pincel. También lo oscuro y más que nada el hecho de retratar pasajes bíblicos, el mandamiento del rey Herodes para matar a todos los bebés nacidos en Belén. Y la captura de Cristo al ser traicionado por Judas. El cuadro tiene unas medidas de 142 centímetros por 182 centímetros y por el momento se encuentra en el Museo Real de Bellas Artes en Bélgica. La obra tiene un valor aproximado de 6 a 8 millones de dólares. Este cuadro fue pintado en el barroco y los pintores de esta época tenían una cierta hambre de carne humana en sus pinturas por la cual les encantaba tomar escenas históricas y pintarlas con un poco de exageración en cuanto a la cantidad de piel demostrada y la marcación en los músculos. La obra que aquí analizamos y conocida como la matanza de los inocentes del pintor Pedro Pablo Rubens ha sufrido los avatares de la dificultosa identificación de su creador. Rubens es uno de los mejores representantes de la escuela barroca flamenca y su fama traspasó las fronteras de toda Europa, consagrándose ya en vida como uno de los pintores más importantes de su tiempo. En Italia, a principios del siglo XVII, Rubens trabajó en la corte del duque de Mantua y mantuvo sus primeras relaciones con la corona española que acabaría siendo uno de sus principales comitentes y fue precisamente gracias a los archiduques Alberto de Austria y Clave Eugenia que Rubens tuvo la posibilidad de retornar a Flandes desde donde trabajaría para la casa de los austrias. Fue precisamente en esta época de su regreso cuando el artista pintó la obra que aquí nos ocupa de la que existen por lo menos dos versiones diferentes. Uno de ellos se encuentra en Canadá y el otro en la Pinoteca de Minnick. En los primeros años del siglo XXI, el experto en pintura flamenca George Gordon encontró la obra en una subasta de arte en Londres y puso a certificar que se trataba de un auténtico cuadro del pintor flamenco. Desde entonces, su valor no hizo nada más que subir y en verano del 2002 fue vendida por más de 76 millones de dólares lo que la convertiría en la obra de arte clásica más cara de la historia. En el episodio bíblico de La Matanza de los Inocentes, Rubens copia a la perfección el ambiente clasicista que aprendió en Italia con las formas manieristas de cuerpos desnudos y musculosos a la vez que el dinamismo del barroco se hace presente en la composición. Todo gracias a la ayuda de Caravaggio y su estilo peculiar de pintar. Y así es como desmembramos una pintura de uno de los mejores pintores de la historia en diferentes partes y la alguna vez más cara pintura de la historia.